Esa es la caja de la justicia, la que está allá. Esto es un colegio, uno de los colegios, todos están al lado de acá. Todavía estamos en la comuna 19, en un barrio que se llama El Lido. Si lo ves, cuando pasemos en la mitad del puente. O sea, tenemos amigos de Cuba, Venezuela, Alemania y dos cariños chichombianos. ¿A mí? Sí. Sí, es el colegio Juana de Caizó y Cuero. Claro, es una cárcel, ¿no? Sí, el diseño es un diseño. Esa es la casa de justicia, miren la que está allá. Cuando la vía de la entrada tenía que estar por aquí, por estos lados. Bueno, pero hay que poner la justicia bien lejos de los pobres. Claro. Mira, entonces ese es el mismo pie de monte. ¿Y nuestro monumento ese? Es el mural. No vamos si no es. Ah, ahorita te contamos toda esa historia, tranquilo. Bueno, Jackie, vamos pasando a Siloé. Ya ven ustedes por Siloé. Ya. Aquí ya entramos a Siloé. Buen día. Bienvenido a Siloé. Welcome to Siloé. Welcome to Siloé because we speak English too. Esa es la negra Jacqueline, ¿o qué decían? ¿Y esta olímpica? ¿Cuál es el apellido de ahí? ¿Gómez? Un apellido español, nos tocó esa herencia de esos españoles. Ay, es de ese Velázquez Morales. Ah, pues. Yo le preguntaba para el lado, pero ese apellido es muy español. Era el original del tiempo.